con el ritmo de la farándola y espero la muñeca, la que engalana y hoy vino de blanco pureza, una mujer que vino con una cola súper bella, súper espectacular. Bienvenida a la reina Juliana y no la mamera. Hola baby, tú estás bonitita. Hoy te robé dos flores de esa hermosa camisa, mi amor. Sí, ya veo. Yo estaba buscando atrás las flores y no las encontré yo. Mira la que está. Aquí las tengo, mi amor, aquí las tengo. Hola, muy buenas tardes a todos, a todo el mundo. Si se perdieron esta venta de la semana, tienen que seguirnos por Global 80, Facebook, Instagram y pues nada. Dale para allá, dale para allá, dale para allá. Ahí, ahí, para que se destaque todo ahora. Ahí sí, mi amor. Bienvenida mujer, como siempre, llegate a estar porque te vas en el médico haciendo tu rutina de revisión, cómo está esa cosita y el chiquito, a ver si está todo bien, ¿verdad? Sí, sí, claro. El chiquito. Sí, porque también el chiquito está de moda últimamente. Todos están por el chiquito. Ave María. Ay, al mediodía uno hablando de ese tema. No, no, no. ¿Qué tenemos en el contenido? En el contenido que ahora viene, que producción nos va a colocar a nuestro querido Farruko, que ya sabemos de que se lanzó a Cristiano, bueno. Así, ya se retiró de la música circular y ahora Dios en un concierto lo tocó y en ese mismo interrumpo de lo que era ese concierto, Dios le habló, le dijo, ya no vas a hacer más música circular. Ahora va a trabajar con música cristiana. Sí, como lo dicen los cristianos, circular. Es lo que ellos le dicen. Sí, sí. Entonces, ahora lanzó su nueva canción con Wisin y Yandel y escuchen esta divina canción de Farruko. Vamos a ver. De ver el nuevo video de Farruko y pues les voy a confesar de que yo no lo había visto y como yo, ajá, él es cristiano ahora, pensé que era cristiano, pero como él bien lo dijo en sus redes, en un en vivo que hizo, él tiene compromisos antes de haber literalmente pues decidido meterse en los caminos de Dios y esto es Fitur y está muy chulo, muy bueno para el sol, playa y ya tú sabes andar en la calle. Con Wisin y Yandel y con Geo también. Con Geo y con Geo. También estuvo esa colaboración muy importante. Muy chula, su nueva producción, éxitos para este gran artista, para estos gran artistas y ahora seguimos con el picante del día. Tenemos aquí a nuestro queridísimo y hermoso Darillo con toda la información de la farándula en Al Ritmo de la Farándula. Y ya estamos de regreso a través de Global 80 y estamos en Arrimo de la Farándula. Ahora sí vamos a hacer informaciones de súper importante porque el Alfa ayer reventó todas las redes sociales porque se metió al barrio 27 de febrero a repartir de a 50 pesos y de a 100 pesos. No, no fue de a dólar, ni de a 10 dólares ni de a 5 dólares. Fue de a 50 pesos y de a 100 pesos. Sí, a eso fue que repartió. Ay, pero qué vergüenza, no le da pena. Y tú supieras, si quieres, y no me crees, cómo estuvo eso lleno de gente. Miren el video de la gente que estaban ahí subiéndose a los techos, revisando todo, miren ese alboroto con el Alfa, ahí con todo el anillo. Pero él quería, era mínimo quitarle un anillo de todo. Esto era, él parecía Superman ahí, para tirarse y revisando. Y la gente, mira todos los anillos, la gente le quería arrebatar los anillos, que el reloj, que la cadena y que esto, esto es increíble, lo que causa un artista de este nombre, ya que el Alfa se hizo a nivel internacional, su carrera hace unos años acá, pues ahora pues el Alfa, al venir al patio y hacer un video en colaboración con Braulio Fogón, Cali 8 y Fresh Montana, estos tres artistas de gran renombre, porque Braulio, Braulio Fogón, se hizo en las redes sociales, creció tanto, que ya ahora mira la talla de colaboración que está haciendo con el Alfa, donde el Alfa pues es muy selectivo para hacer estos tipos de features. Y se dice que el Alfa va a hacer un feature con la niña llamada la Tukiti, también va a hacer un feature y más adelante con ellos. Esto fue rodaje que se hizo en las calles de este barrio tan popular del 27 de febrero, y esto fue que llenó más de 10, de, 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 de mil personas de toda la zona, dejaron su casa vacía para rodearlo en la calle, para compartir este video. Mira, de los techos, los balcones, de todas partes, estaba todo su público viendo todo lo que era este rodaje de este video. ¿Y el que está atrás de Cher? Fresh, Fresh Montana, este es Fresh Montana. El de atrás, el de atrás. No, el de atrás es el Guaremate del Alfa. Ah. Es el Guaremate del Alfa. No, no, claro que no es ese. ¿Cuál? No, 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 el de atrás ¿Quién es? Cher, sí. No, el de atrás no es, no, el de atrás no es el artista que yo conozco, no, ese no. Este es un Guaremate que tiene el Alfa. Se parece un chingo, un chingo. Para cuidarlo. Pero lo que sí es que da pena y vergüenza que el Alfa, viniendo de los Estados Unidos, que el Alfa ahora tenga que tirar pesos, 50 pesos, 100 pesos, donde él presume toda su fortuna en las redes sociales. Exactamente. Porque no trae el manilla de dólares, aunque sea de a 10, de a 20 dólares, y eso tú lo ves repartido y te queda más cómodo. No, creo que es mucho mejor. Es que calcula, mi amor, 20 dólares son 500 pesos al final de la jornada. Está bien. Es mínimo. No, son más. 20 dólares son más de 500. Son más de 500. Ah, son. Sí, casi mil. Casi mil ochocientos. Mil, mil y algo. Va por ahí la cosa. Va por ahí. Lo que yo digo es de que porque él no más bien hace mejores obras de caridad entregando casas. Que esté la obra de caridad de él. Pero no, son 20 dólares y no le alcanza nada. En cambio, porque no más bien coge esos bulticos, se los ahorra un poquito y regala una casa, regala un carrito o de pronto un local de comidas para que la gente empiece a surgir más. A fluir, eso sí es verdad también. Claro. Sí, pero también hay que recordar que el Alfa, en el tiempo de la pandemia, él regaló mucha comida a su barrio del 12 de Jaina también. Sigue siendo tacaño. Sí, pero regaló la compra mínima que hacían cada persona y él sacó más de 10 mil personas de su sector a 5 mil pesos la compra. Pero multiplícalo, mejor le hubiese hecho la vida feliz a una persona con un techito o un buen negocio para que pudiera salir adelante. Eso es cierto. Lo que tú y yo pensamos no es lo que el Alfa piensa tampoco. Generar trabajo, Alfa, por favor, escuche estos consejos de aquí del ritmo de la farándula. Así es. Un carrito sanduchero, así como la señorita Laura de América. Ay, hablando de carrito sanduchero, hay que recordar que el señor que le quitaron en esta semana el triciclo con todos sus productos, la policía municipal de nuestro país, pues la gente de John Peame le regaló un motor montacalga y allí está y le rellenaron de todos los productos que él vendía en esos días que no estaba trabajando y le amueblaron la casa y le arreglaron la casa. Ay, esa. Esa sí es una obra de verdad. Exactamente. Esa sí es una obra de verdad. Hay que felicitar a la gente de John Peame, a Katherine que está trabajando con esto. No tenemos los videos, pero más adelante lo voy a poner para que la gente pueda ver el cambio. Cuando le arreglaron el triciclo versus ahora que tiene un motor nuevo de paquete montacalga, para que sepa. Y siguiendo con el Alfa, también se le vio al Alfa antes de anoche realizando supuestamente un videoclip en una discoteca. Y allí se dice que este famoso video era para su más reciente producción que está realizando, pero el Alfa no se le acerca a las mujeres. Cuando son mujeres que él contrata, él no le gusta que nadie se le pegue. Él es un perro con ropa porque ni saluda ni llama a nadie. Tengo amigas modelos que han trabajado con él y dicen que él es súper pedante, entre menos habla mejor. Así es. Pues en este caso, miren este video como el Alfa abraza a una famosa joven y recordando de que el Alfa no tiene ni seis meses que se casó con su pareja de hace varios años, que es la que le ha aguantado los huesos y todo lo demás. Hoy en día ella se está chupando la masa. Pero mira cómo él está con esa tipa, abrazadito, casi besándose. Y dicen los manejadores del Alfa, Eury Matos, que esto es parte de un videoclip. Ahora, la pregunta que yo me voy a hacer, si yo no veo esa mardita toma, yo voy a culpar el Alfa que estaba con una mujer chuliana porque mira casi le agarra la nalga y todo. Y viste que le alzó la pierna y todo. Ah, hay que preguntar, si esas no salen la toma, hay que revisar. Si esas tomas no salen en el más reciente video del Alfa, es porque estaba cogiéndose con la tipa. Probablemente, porque a mí mis amigos de los modelos me han dicho de que él es súper distante. Eso es de ella. Esa estrategia. Ah, esa estrategia. Sí, pero la está abrazando porque él no acostumbra a que ninguno de los modelos se le acerquen a él. Estratégicamente se la está abrazando. Que ni se le acercan ni nada. Eso no puede ser estrategia porque el Alfa no necesita estrategia de esa índole. Exactamente. Para nada, el Alfa ya está sonando bastante con sus cosas. Así, eso hay que ver más adelante. Si es verdad que esta toma, yo le voy a dar dos semanas al video nuevo que él está haciendo. Y yo voy a revisar ese video minuciosamente. Si esa toma no sale, voy a buscar la tipa y la voy a traer para acá para que me diga, ¿qué era eso con el Alfa? Claro, hay que traerla aquí porque dime. Claro, claro. Ajá, porque entonces, ¿cómo es? Romeo Santos hizo un en vivo en directo con Natalie Jacin, esta artista también de música percusionista, una mujer que está trabajando también en la parte internacional, representando en otro país, hicieron un en vivo. Y desde allí, pues este dice, Romeo, que va a sacar, el mismo día que Natalie Jacin va a sacar su producción, Romeo Santos también la va a sacar. ¿Cómo va a ser? Y dice Natalie Jacin que así no es, porque si él saca ese álbum, el mismo día que ella, el de ella se tumba. Claro. Porque todo el mundo va a estar encima de él, de Romeo, que es la plataforma. Y que esto, ¿tú no me crees cómo fue que ella lo dijo? Ella está incómoda con él. Ay, ay, ay. Escuchemos qué fue lo que dijo Romeo Santos y Natalie Jacin de este material. No, 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 no te perdono, no te perdono. No te perdono. ¿Tú eres loco? ¿De qué? ¿Cómo me lo vale en tres comisiones? Si tú sacas sencillo el mismo día que yo, se me cae el mío. Es más, se cae el de que sea. No haga eso, viejo. Tú tienes que salir, decirle a la distribuidora digital, hey, hay salida de canciones hoy. No, ok. Así no. Pero ya que tú lo hiciste, vea, escucha mi canción. Sorry. Perdón. No, 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 no te perdono, no te perdono. No te perdono. ¿Tú eres loco? ¿De qué hipusura? Para que vea, es cierto lo que ella dice. Si él saca un álbum el mismo día que ella o cualquier otra artista, se cae todo el mundo y suena a él nada más. No, y, no. ¿Nadie le hace caso? Para colmo los features que está haciendo con todos estos chicos dominicanos y artistas de bachata dominicana de hace muchos años, cualquiera va a querer estar pegado al lanzamiento. Esperando el lanzamiento de él. Entonces dice, Natalia, no te lo perdono si tú sacas el mismo día que yo un disco, porque nadie me va a escuchar, nadie me va a ver, nadie va a saber que yo saque un material. Ni se le vende tampoco. Pero también ella puede aprovechar ese cuartico y decir de que, además de que estuvieron en vivo, él se antojó porque ella iba a sacar sus canciones. Pero fue él que le dijo a ella. Mira, yo voy a sacar tal fecha, pero ese mismo día yo lo voy a sacar, manito. Ay, 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 ay. Tú y saca el otro día tú, o sácalo por lo menos varias horas después. No, lo saca el mismo día y a la misma hora. Entonces la pobre le está diciendo, yo no te perdono si tú lo sacas primero que yo. Déjame salir, déjame yo sacar el mío primero, o saca el tuyo y como a lo, pero ella no lo quiere, ella quiere sacarlo el mismo día que él. Pues también. ¿De quién es el problema? Pues de ella porque él ya está pegadísimo. Ay, ¿qué te puedo decir? Cambiando de noticias, se comenta, se rumora, se dice, óyeme bien para que después no me metan en lío, se comenta que la perversa está preñada de los presidiarios que están en la victoria. ¿Qué? Se dice que ella está preñada y que estaba ocultando su barriga con una chaqueta y con cosas en los últimos conciertos. Ay, pero es lo que se ve cachetoncita. Sí, se dice también de que ella está engordando, no se sabe si es con alimento para perro o para pollo, para engordar, porque tú sabes que los pollos lo engordan rápido para después matarle y comerse. Sí, con purina, con purina. Sí, con cosas. Entonces, no se sabe con qué es que la está engordando a ella, pero también se dice que se le note en la barriga, el abdomen muy abultado y se dice que esta probablemente está embarazada de su amor, el cual cuando terminó con Yomel el Meloso, se metió con este presidiario que tiene varios años cumpliendo condena en la cárcel de la victoria y que está antes de él y de ella irse a los Estados Unidos a cumplir con su gira, pues esta como que tuvo visita conyugal. Bueno, pues. Y que se enamorará, se dice. Eso es un amor que realmente hay que admirar porque independientemente que sea un expresidario que haya cometido cualquier error, se nota su fidelidad. Sí, pero ¿qué le puede brindar un preso a una mujer? Pero ella que va a querer. Estando ella libre y el preso. No. Nada, problema. No, independientemente. Y lo conoció estando preso. Ah, yo pensé que lo conocía. Ella lo conoció estando preso porque él tiene varios años y la perversa lo que tiene apenas es como dos años para acá y él tiene como cinco años preso. O sea, ¿y ella qué hacía en la cárcel? No, ella aparentemente lo conoció por las redes sociales, se llamaron la atención y todo lo demás. Tienen amigos en común. Esos amigos le metieron cizaña a la perversa para que le hiciera coro. Y mira el coro, parece que, parece que le llenaron el tanque y mira la consecuencia. Y parece. O está embarazada o está inflamada. No hay, no hay nadie que preñe más rápido que un, que un, que un preso hermano. Ah, ¿y por qué tú sabes eso? A ver, échale el detalle, a ver, tú has tenido un preso. Reservar el sumario. No, usted va a decir aquí, tú has tenido un presidiario también. Cuéntanos, cuéntanos tu experiencia. Bueno, pero yo lo conocí antes, yo lo conocí antes y no sabía lo que él hacía, pero hace muchos años. Y cayó preso y ahí, pero ya tú le llevabas su cosita. Pues, sí, claro. Ah, ¿viste? Esta cayó. Yo sabía que tú hacías tu cosa. La cárcel es para todo el mundo, la cárcel es para todo el mundo. No, no. Para los niños, para los, para todo el mundo hace la cárcel. Discúlpame que lo diga así de esta manera, pero. Igual que este programa que es para todo el mundo también. Exactamente, para todo el mundo, o sea, que cualquiera que comete un delito, que se vuelva loco, que diga algo que no tiene que decir, porque también una injuria, una calumnia te manda. Ah, no, espérate. Yo dije supuestamente, en los comentarios que dice, no es que yo estoy afirmando nada, ¿eh? Yo no he afirmado nunca nada. Tú sabes que yo me caracterizo por no decir las cosas que no son. Digo supuestamente porque es lo que se comenta en las calles, en las redes sociales. No lo digo yo, por si acaso. Para los políticos. Eso me lo contó Chiquita y me lo contó el nuevo, el Menolete. Para los políticos, para los abogados, para los médicos. Mira el médico de Michael Jackson, preso fue, ¿viste? Para todo el mundo. ¿Y por qué tú me tienes que meter a mí en ese rango? Yo no dije que tú. Ah, voy a caer preso, ¿por qué? Yo no dije que tú. Porque yo diga que ella está preñada, si está preñada de verdad. Yo no dije que tú. ¿Por qué dime? Que conste que yo no dije, Daricho, tú puedes, nada de eso no dije. Ah, no, por si acaso, no. Miren, mi gente, ustedes están viendo que yo no he dicho nada de eso. Oye lo que hay, oye lo que hay. Vamos a correr en salud con esta noticia. Oye. Óyeme bien, Anuel. Voy a hablar bien de Yailin, ¿eh? Como él después de la galleta que le dio Will Smith, que por cierto, esto ha creado tendencia, porque ahora la academia de los Oscar Awards, dice que tiene quince días para que él aclare qué fue lo que pasó en el escenario. Ave María. Pero yo me pregunto, ¿y ellos no vieron qué fue lo que ocurrió? Claro que sí, obvio. Que Chris se burló de su esposa, de la calvilcia, Will, se paró y le dio supecosa. Yailin le dijo que no coja a su mujer en boca. Ellos no pudieron ver eso. Además de que los Oscar Awards también deberían agradecer porque el rey Dylan subió. Se disparó, claro que sí. Se disparó el rey. Antes de que eso ocurriera estaba en 3.34. Cuando le dio la galleta, se disparó a 17.84. O sea, ¿cuánto no se disparó? Más de 30 millones de televisores encendidos. Excelente. ¿Qué diablos quiero que diga Will Smith de la transmisión? ¿Por qué le dio la galleta al pobre Chris? Ya, él va a decir, bueno, se pasó con mi esposa, yo no quería que mencionara ese problema y por eso yo le hice trompada. Además es que Chris tampoco ni lo ha demandado, ni tampoco. No, él está pensando ya, él está en la lista, que lo va a demandar ahora. No, no, no. O que se retracten, ¿por qué le dio la trompada? Una galleta, una galleta. Eso mismo, tú entendiste, pero como quiera. No, él cerró el puño y le dio así. Él cerró el puño. No fue con la mano que le dio, fue y cerró el puño. ¿Tú no viste ese video bien? Claro que sí. Ah, pues entonces sí lo viste, fue que cerró el puño. Ahora te digo una cosa. Y creo que fue con él que le dio así. Él cogió impulso, él cogió impulso y boom. Ya lo sabe, entonces. Pero entonces no le pegó tan duro porque una tropa de Will Smith lo fue tan noqueando. No, no, lo que pasa es que el tipo fue tan diplomático como que él lo cogió chile y siguió en el aire, como que nada ocurrió y se lo cogió a chiste. Pero después que se apagaron esas luces y esas cámaras, él tenía esa boca partida, botando la sangre, él se la tragó. Él estaba botando la sangre. Él se la tragó, fue disimuladamente, para delante de la cámara, todo lo demás. Tú sabes que tienes que mirar bien el video. Tú como que no estás pendiente a esto, hija. Y ya pedí excusa por esa parte. Anuel, voy a hablar bien de Yailin. Juro y lo perjuro que voy a hablar de Yailin bien. Para cuando tú vengas a RD, no vengas aquí a este canal a quererme dar, porque lo amenizo que lo vas a trompar a todo el mundo. Lo vas a hacer lo que dice Will Smith. Entonces no quiero que vengas aquí y que te den una galleta a ti que me dé a mí también. Que la dé para demandarlo. No, no, yo voy a hablar bien de Yailin. Ay, sí, yo sí la demando. Pero. Yo sí la demando. Me voy a estafar con esta información. Pero es un disparate de canción que sacó Yailin contigo. ¿Cómo es? Escuchen el tema que sacó Yailin tan esperado en Featured con su marido. Escuchen esta canción. Yo no fui en cuero por el sello ando, musicario. ¿Cómo me cuento que me quieres? Con dinero y sin dinero, yo no estoy de acuerdo que quieren estar con el de esta primera y cuando tu vida se termina con el delantero. Cuando tú estás hablando, no hay niña y están cingando y están muriéndose. Y la envía nos mata porque yo no leí y tú te muriéndose. Me empezaron y yo lo odio para trabajar acostumbrándose. Y para mí la tos voy a hacer. Baby, tú me llaves y me va. La están comparando con Kim Kardashian. Ay, por favor. Y dice Anuel que él no quiere que la compare ni con Kim Kardashian ni con el diablo. Que ella es Yailin y punto. Escuchemos ese tema, ese mismo, escuchémoslo. No eres sin dinero, yo no soy de esta cuero, que quieren estar con el que está primero y cuando hay turbulencia se te miran con el delantero. Yo soy así, así nací, así crecí, yo no confío en cuero, por eso yo ando con sicario. Mami, ¿cuánto tú me quieres? Con dinero y sin dinero, yo no soy de esta cuero, que quieren estar con el que está primero y cuando hay turbulencia se te miran con el delantero. Este tema, el 14 de febrero de este año, cuando ellos publicaron más su amor, el regalo que le hizo a Anuel en su habitación, en el apartamento, que lo querían sacar todos los vecinos porque no querían dejar entrar a los demás inquilinos de los demás apartamentos. Y ahí, pues, en este caso, pues, y se decía que este tema que sacaron ayer en la noche era que iba a ser lanzado el 14 de febrero. El día del cumpleaños de él. El día del cumpleaños de él. No hay que negar de que Yailín es una mujer agraciada, que se ve muy bien cuando la maquillan, cuando está bien. O sea, tú quieres decir, atención país, dice la señorita Juliana que Yailín sin maquillaje, sin peluca y sin pestañas es una cómeme. No, 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 sin el salón. Espera, fue lo que tú dijiste. Sin el salón. O sea, porque ella se puede poner. Sin la peluca. Ella se puede poner su cabello bonito, o sea, ¿me entiendes? Pero recién levantado, no sé, no sé. Anuel, mira, Anuel, no lo dije yo, ¿eh? Lo dijo Eta. Eta fue que lo dijo, por si acaso. Eta, a ella que tú le vas a tu galleta. Yo dije que el tema está bueno, oíste, que me encanta el tema. Que está, mira, para dar, pum, allá arriba. Para que sepa, me encanta ese tema. Alba, mira, lo estaba bailando, le gustó a Alba también. Alba, tiene que decir que te gusta, porque si no, Anuel viene aquí, ¿eh? Lo que eres. Te encantó, ¿verdad? Ve acá, Alba, ven. Ve acá, Alba, te voy a sacar para que brille un ching. Ay, pero tú estás bonita, Alba. Qué bello, mi amor. Ay, qué bella está, Alba, bonita. Bienvenida una vez más, como siempre, a tu casa, Global 80. Gracias, Daricho. Ok, ahora ya es hora de que te vuelva a ir para tu cama. Ya tú sabes, gracias, Alba. Señores, vámonos a una pausa, porque ya tenemos visita en la casa. Me encanta, me encanta. Ya llegaron nuestros invitados, que estarán con nosotros más adelante, y queda mucho más contenido. Esto es para todo el mundo. No se muevan, ya regresamos. Adiós. 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 Gracias.